Están haciendo muchas dos niveles de áreas del gobierno. ¿Pero qué hacer para quitar estas alertas? Hay alertas de seguridad en el caso de morir. Desde el 2009. Estados Unidos maneja sus alertas y yo les he dicho, bueno, pues nosotros también vamos a hacer alertas de tráfico de armas. ¿No? Es decir, vamos bajando el número de armas, nos conviene a los dos países. Yo espero que tenga eco, sé que el presidente vaya a estar de acuerdo. ¿En hacer la alerta? No, en que tenga ese control de armas. Ah. La mejor, digamos, la mejor medida que nos puede apoyar por parte de Estados Unidos sería eso. Por parte nuestra se nos fue trabajo. Pero imagínate, cada vez nos encontramos en un mar de armas. Es un mar de armas. ¿Se cree que se ingresa en el país? No lo sabemos, porque si supiéramos que son ilegales, tengo que decir un plato que se reacciona en Estados Unidos. Secretario, respecto a sus aspiraciones.